La siguiente criatura ha pasado muchos años aquí. Es un tiburón ballena. Su nombre es Destiny. ¿Destiny? ¿En serio? Notarán que es extremadamente corta de vista. Le es difícil desplazarse en su hábitat. ¡Oh! Y de hecho, ahí viene. ¡Uy! Destiny, eres un perro. ¿Y qué? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Puedes ayudarme? ¡Hola! ¡Descuida! Yo te sigo. Disculpa. ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¿Está hablándome esa mancha azul? ¿Me ayudas? Perdí a mi familia y... ¿Perdiste a tu familia? Es una larga historia y la verdad es que yo olvidé la mayoría. ¡Ay! Es tan triste. ¡Pobre... Perdón. No nado tan bien. Casi no puedo ver. Ay, creo que nadas muy bien. Es más, no he visto un pez que sepa nadar como tú. ¡Te lo agradezco! ¡No fue nada! ¡Alto! ¿Qué dijiste? ¡No fue nada! ¿Tori? Sí. ¿Tori? Sí. ¿Tori? Sí. ¡Tori! Sí. ¡Te vamos a amigas! No. ¡Tori, soy tu amiga, Destiny! ¿Me conoces? ¡Claro! Hablábamos por las tuberías de niñas. ¡Somos tuveamigas! ¿En serio? ¡Ay, qué bonita eres! ¿Y sabes de dónde vengo? Sí, eres de la exhibición del mar abierto. ¡Ay! ¿De la exhibición del mar abierto? ¡Y también mis padres! Tengo que ir. ¿Puedes llevarme? Es difícil para una ballena desplazarse aquí. ¡Tori, soy tuveamigas!